8 y 41, recibimos ahora al vocero de la bancada de APP, el señor Eduardo Zaluana. Muy buenos días, congresista Zaluana. Fernando, buenos días y saludos a Carlos y Mónica. Buenos días. De todos los miembros, creo que usted es el que más experiencia tiene, porque me parece que ya hace más de 30 años estaba en el Congreso, ya, y entre tanto ha sido ministro y ha tenido responsabilidades evidentes, incluso en varios partidos, me parece. Ahora forma parte de una bancada de 15 miembros que muchos asocian con el centro, con el fiel de la balanza, de manera que si eso es verdad, quisiera ver cómo están juzgando lo que se debe hacer el jueves próximo cuando el gabinete vellido se presenta a solicitar la confianza ante la representación nacional. Bueno, APP ha expresado en las últimas semanas desde la designación del premier vellido nuestra preocupación y los reparos, como creo la mayoría de las bancadas parlamentarias, líderes públicos y la propia prensa nacional. ¿Cuál es el mayor reparo en relación al premier de su bancada? En general, a la gestión del presidente Castillo Mónica, nosotros creemos que no se está ejerciendo el liderazgo que corresponde a un momento de tantas dificultades que pasa en el país. No hay iniciativas claras de gestión pública, los mensajes son contradictorios, como bien señalaba Fernando, ¿no? El premier anuncia un tema, al día siguiente se dice otra cosa, se habla de que tal persona va a ser, por ejemplo, el caso de Manuel Rodríguez Cuadro, ¿no?, que es un excelente profesional y un canciller exitoso hace muchos años, y a los días siguientes el presidente dice otra opinión, otro concepto. Entonces, en general, la opinión que tenemos en APP es que no hay un liderazgo claro, no se está gobernando en general para los intereses de la mayoría de los peruanos, y no se está incidiendo en los temas fundamentales que afectan la vida cotidiana de millones de peruanos, el caso del costo de vida, el dólar, la gestión económica... Cambiaría la actitud... Y todos esos temas, ¿no? ¿Qué cambiaría eso? La pregunta siguiente. ¿Qué cambiaría eso, según usted? ¿La actitud del propio presidente o la designación de las personas más adecuadas en el gabinete? Ambos temas, ¿no? Lógicamente, si vamos a conducir un país que es tan complicado y con tantos problemas y en la situación actual de crisis que atravesamos, lo que uno piensa de un mandatario, de un estadista, es que sabrá rodearse de un equipo técnico, profesional, profesional, competente, con trayectoria, con experiencia, con manejo de la cosa pública, ¿no? Y segundo, tener un plan de acción, un programa inmediato que ejecutar. Tenemos ya el problema de las escases de vacunas. Vengo yo, he estado en Madrid, Dios, que es mi departamento, los recursos no llegan para obras y proyectos de inversión. Entonces, ¿y por qué está sucediendo? Uno visita los ministerios y no se ha designado, por ejemplo, en muchos casos, viceministros. O los designados en 24 horas son retirados. Y directores de cargos claves en los ministerios tampoco son designados por estas indecisiones. Entonces, esto genera frustración y afecta a la economía al interior del país. Congresista Salguana, en concreto, ¿en qué carteras debería hacer cambios el presidente de la República para que ustedes, los miembros de la bancada de Alianza para el Progreso, se sientan satisfechos de la gestión gubernamental? Le pido, por favor, que nos espere un minuto nada más para su respuesta, porque tenemos que ir con nuestros anunciantes y regresamos en Ampliación de Noticias. Ampliación de Noticias, 8 y 48 de la mañana. Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal, los acompañamos el día de hoy. Estamos conversando con el congresista Eduardo Salguana, vocero de la bancada Alianza para el Progreso. Congresista Salguana, la pregunta era, ¿en qué sectores o en qué portafolios debería hacer cambios el presidente de la República para que ustedes, los miembros de su bancada, estén satisfechos con la gestión gubernamental y puedan aprobar el voto de confianza cuando se presente el gabinete? Más que personas, Carlos, APP lo que ha planteado de manera permanente a través de los medios de comunicación y en la visita que se le realizó al primer vieillido, es que le den al país una ruta clara, es decir, a dónde vamos, qué instrumentos de gestión pública van a utilizar, a qué aspectos van a destinar los presupuestos públicos, qué aspectos se va a encarar de manera urgente en los próximos 100 días o 6 meses, por ejemplo. Y esos temas los debatiremos, además de los cuestionamientos que hay sobre designaciones concretas. Y en base a esa discusión, ese debate democrático, estoy seguro que llegaremos nosotros como bancada a una conclusión y tomaremos la decisión en torno al voto de confianza o no. Sí, de acuerdo, pero la pregunta tenía que ver con la eventualidad de que ustedes quieran que algunos otros ministros sean interpelados y sean convocados antes del jueves próximo, y es el caso particularmente del ministro del Interior, pero quizá no el único. ¿Qué es lo que exigirían ustedes de aquí hasta el jueves próximo? ¿Qué es lo que exigirían ustedes de aquí hasta el jueves próximo que se presente el gabinete en vista de que se dice que ustedes quisieran respaldar una convocatoria a interpelación del ministro del Interior, por lo pronto, pero eventualmente también de otros ministros? El tema de la presentación de los ministros antes del 26 nos parece ya bastante improbable por las fechas, y creo que el gran debate central debería darse estrictamente el día 26. Más aún, Fernando, que ya estando instaladas las comisiones parlamentarias, el primer acto o la primera sesión que se estila a hacer es invitar al ministro del sector para discutir y para debatir los temas de la política de gestión, y en estos casos, lógicamente, los cuestionamientos serios que hay en algunos casos concretos. El día de hoy, precisamente, se va a debatir estos temas, y la bancada, el día de ayer, en una reunión virtual, hemos acordado que estos temas, en la mayoría de los casos, pasen a ser vistos districtamente en las comisiones ordinarias del Congreso. Pero, perdón, congresista Salguana, por ejemplo, su bancada está respaldando, o lo va a hacer, en el tema de la moción de censura que se quiere plantear al ministro del Interior, está corriendo la moción y están recabando firmas. ¿Ustedes la van a respaldar? No, en ese sentido, no, Carlos. ¿Por qué? Nosotros creemos que los temas centrales de la gestión del presidente Castillo los vamos a discutir ahora el día 26, que estamos escasamente a una semana. Los temas de censura hemos acordado como bancada no respaldar por ahora. Vamos a entrar al debate el día 26 y la presentación de los ministros que se produzcan en cada comisión en la cual corresponde. ¿Qué sería lo más saludable, en términos políticos, en términos de país, en el que debería reflexionar el gobierno en relación a su gabinete antes de la presentación del mismo? Más allá de nombres, como usted ha señalado. Es decir, si permanece o no permanece el primer vellido, los que están cuestionados, todo el mundo ha expuesto, digamos, las razones por las cuales se ha generado una controversia. Muchos han dicho que esa designación de gabinete ha sido una designación de un gabinete de choque, precisamente para no tener la confianza en el Congreso de la República y prematuramente se está hablando de eso y también se está hablando eventualmente censuras o eventualmente vacancias. Entonces, ¿qué sería desde el punto de vista de APP, que tiene una representación importante dentro del Congreso y que podría inclinar una balanza a favor o en contra de algo? ¿Qué sería lo más saludable, según ustedes? Tú has tocado temas importantes, Mónica. Nosotros creemos que temas de censura, de vacancia presidencial, de una presentación un poco apresurada de ministros, inclusive para pretender censurarlos, y aclarando que la censura viene después de la interpelación, que es el primer acto que se realiza, genera una mayor inestabilidad política en la cual ya estamos sumidos. O sea, la falta de gestión del gobierno, ahondada por la incertidumbre política generada desde el Congreso, nos va a dar, frente a la población y a la opinión pública, una imagen de confrontación que nada ayuda al desarrollo de las actividades económicas y sociales en el país. Y por ello es que lo central que nosotros creemos, Mónica, y lo reitero, es el tema de la definición de las políticas de gestión pública. ¿Qué cosa vamos a hacer, por ejemplo, para el tema de la carencia de vacunas en este momento? ¿De la falta de transferencia de recursos públicos a los municipios y los gobiernos regionales? Porque no hay viceministros en varios ministerios. Esos son los problemas cotidianos que tiene la población y que uno, cuando sale a provincia, los escucha claramente, donde no hay empleo, no hay inversión, y la recesión económica se siente con mayor énfasis. Muchas gracias, señor Eduardo Salguana. Recuerdo que usted es el vocero de la bancada de APP y que nos ha dicho que no le parece razonable proceder a interpelaciones y censuras antes del jueves próximo y en que se presenta todo el gabinete ante el Congreso. Muchas gracias. Y precisamente a propósito de vacunas que ha sido mencionada por el señor Salguana, recibimos...